Es la primera vez que jugo como jurado y fue una experiencia muy bonita. Lo primero fue muchísima lectura, porque fueron muchísimos trabajos, pero fue una experiencia muy bonita porque logré conocer muchísimo más de la vida judía, y lo escriben y demás. Fue muy bonita la experiencia. Me gustaron mucho los libros, las tesis. Hay una película maravillosa, un video, muy bonito, muy bonito. Fue una experiencia muy emocionada. ¿Usted de dónde es maestra? De la oficina Catlán, de la UNAM. De la UNAM. Ah, pues muchas felicidades. Y si le volvieran a llamar, ¿volvería usted a trabajar para este premio? Yo creo que sí, porque es bonito. Es bonito. Sí, y es enriquezcocho. Son experiencias de conocimiento del mundo. Básicamente es un artículo que publiqué en un libro de la propia Liz Goffman, que se llama La Memoria Archivada, que se organizó aquí mismo. El trabajo se basa en una historia bastante poco producida sobre los judíos franceses que vivían en México desde tiempos del confriado y cómo sus familias finalmente se reúnen en el periodo de la Segunda Guerra Mundial en México. Y también me dijo Alice, tengo que chismosa, que ya has sido jurado dos veces acá. En dos ocasiones. Me parece que fui jurado en la segunda ocasión del premio. Tuve la oportunidad de ver la cantidad de trabajos que se presentan. Y también en el 2007, si no me equivoco. Dos ocasiones me han invitado, han sido muy amables. Tenemos una muy buena relación académica. Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué te parece este premio? Pues la verdad es un reconocimiento que por un lado es por la parte académica, pero también por la parte de la importancia, de la difusión y el cariño con el que se estudia a la Comunidad Curia de México. Creo que yo creo que también tiene un peso muy importante, ¿no? O sea, como recibir un premio que no solamente tiene como el significado académico de un trabajo, sino también de la Comunidad Cataluña. ¿Y en qué, cuál es tu maestría, tu especialidad? En general yo estudio más bien aspectos sobre la presencia extranjera en México, sobre las migraciones internacionales. No soy especialista en el caso de la emigración judía en particular, sino las veo dentro del contexto de muchas migraciones y también de muchos exilios. Y por lo tanto, tal vez mi visión es mucho más de un especialista en estos temas que de alguien que ya ha profunciado demasiado en asuntos de cultura judía. Pero la verdad es que siempre sería interesante, ¿no? Aprender más de las distintas formas de entender. Por el libro que se llama Judíos por Hidrencia, militamos por florecer. Una mirada infantil al proceso de integración. ¿Y cuál fue tu experiencia al escribir este libro? Mira, es una experiencia que ya lleva varios años. Empecé antes del otro libro de Tierra para Echar a Dice, sobre los cementerios en las que ese se me atravesó. O sea, que ya tengo mucho tiempo, pero es un trabajo sobre la primera generación nacida en México. Y realmente creo que no se ha escrito mucho sobre los conflictos, la problemática y la manera de crecer de la primera generación, que de alguna manera, aunque parecía más fácil, no dejó de tener su problemática el ser hijo de inmigrante, el no pertenecer ni acá ni allá. El pasado no estaba muy claro. El holocausto acabó de borrar de alguna manera la información. Entonces yo creo que tuvo sus dificultades. Claro. ¿Y cuál fue tu reacción cuando te avisaron que ganaste el premio? Ah, pues me encantó. Siempre es una gran alegría tener un premio. Y bueno, una mención es también igualmente bienvenida. Sino que vengo en representación... Te voy a volver a preguntar, sí, porque señor... Ok. Hola Esther, ¿me puedes decir qué premio viniste a recoger? Bueno, vine a recoger un premio que no es para mí. Vengo en representación de Leo Cohen Shavot, mi hijo, que vive en Israel. Y que él envió dos trabajos al concurso, al certamen Rabino Jacobo Goldberg. Uno fue un video, una película más bien, que realizó Leo junto con un colaborador y muy buen amigo suyo, Pascal Roy. Es un documental, película que se llama Días de Juventud, que relata la historia de algunas de las primeras generaciones de la Shomerat Seir en México y toda su epopeya en aquellos años del 46, 47, 48, entrevistando a todas aquellas personas que aún no viven. Y creo que es un documento muy importante. Se refiere acerca de un periodo muy crítico dentro de la historia del pueblo judío, en donde el judaísmo mexicano participó a través de estos diferentes jóvenes, esos diferentes jóvenes que realmente vivieron cosas extraordinarias. Y bueno, parece ser que ganó la película el primer premio al material audiovisual. Y también ganó Leo un premio, una mención honorífica, para un artículo suyo, un ensayo académico, que se publicó en una revista chilena académica y que versa sobre la lectura de Borojo por los jóvenes judíos en América Latina en aquellos años formativos de todo el movimiento sionista, cuando jóvenes judíos que vivían en América Latina, no solamente en México, sino también en Chile, en Argentina, encontraron en la lectura de Borojo una manera de conjugar pensamiento de izquierda junto con pensamiento sionista de una manera muy estrictifera y muy creativa. Bueno, esto dio lugar a muchos de estos movimientos juveniles sionistas socialistas. Borojo es el gran apoyo teórico para todos estos movimientos. Y la investigación de Leo, que se publica en esta revista chilena, de cuyo nombre no me acuerdo, pues es una investigación al respecto. Fue mi tesis de doctorado sobre la transmisión del legado de los judíos alemíos en México. ¿Cuándo hiciste esta tesis? Apenas el año pasado hice el examen profesional. Pues muchas felicidades. ¿Qué te movió a presentarlo? Pues mira, durante muchos años, 25 años, trabajé en el Colegio Maguendán, que es la comunidad de los judíos de Alejo. Y pues vi la oportunidad de poder estudiarlo a profundidad, un poco desde fuera, y tratando de entender cómo era que los judíos en México transmitíamos el legado que nos había traído. Y bueno, yo tuve muchas sorpresas, resultó muy interesante, sobre todo fue interesante saber qué era lo que consideraban o lo que consideraban valioso para transmitirlo. Pues bueno, yo estudié la licencia de estudiar en la Universidad de Guadalajara y presenté por lo tanto el trabajo de representaciones a través de la prensa, el caso del informador, las percepciones de los grupos nacionalistas ante los judíos en los años 30 específicamente, y bueno, gané el premio a mejor tesis por parte del premio Jacobo Rabino Goldberg de la comunidad nazi de México, y pues es un honor recibir este premio, ¿no?, y darle un giro a uno desde fuera de la comunidad a esta comunidad. Pues muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo te tomó hacer tu tesis? Pues bueno, ya desde la licenciatura venía trabajando en el proyecto, pero pues ya dos, tres años, pero básicamente ya de entrada, de revisión, de hemerografía y todo, un año aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.